Música Todo el mundo habla de mí Pero no saben siquiera Que me tengo que morir Y lo digo a mi madera Música Quiero ser libre y volar Y volar sobre la tierra Quiero ser libre y volar Y posarme donde quieras Como la vida feria Lo más alto que pudiera Música Apartado de mí amigo Me veo solo en la calle Apartado de mi amigo Pero siempre tengo alguno Que quiere contar conmigo Y si no hay interés ninguno Música 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 Música